www.astrofísica.com Donde la tecnología ha hecho posible recoger enormes volúmenes de datos diariamente en observaciones astronómicas. Pablo Esteves, investigador del MAS y miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, ha sido uno de los pioneros en consolidar esta nueva rama interdisciplinaria de la astronomía para hacer frente a los retos que enfrentamos como país, como epicentro mundial de la astronomía. Cada vez van a haber más datos disponibles, en particular eso es muy cierto en astronomía porque los telescopios grandes que se van a construir en los próximos 10, 20 años ya se decidieron, la mayoría de ellos se van a instalar en Chile y esos nuevos telescopios van a generar una cantidad enorme, enorme de datos. Hay muchos alumnos que están interesados en hacer estas aplicaciones porque le encuentran un sentido a todas las fórmulas matemáticas. Finalmente estás haciendo algo, descubriendo algo, encontrando algo nuevo. Lo que hago hoy en día yo es básicamente analizar series de tiempo astronómicas e imágenes astronómicas que vienen de estos sondeos que producen una cantidad de datos enorme. Entonces en ese caso el astrónomo no puede ver los datos uno por uno. Es ahí donde entran los especialistas en astroinformática, donde usando métodos, usando herramientas y usando modelos, reducen la cantidad de datos que el astrónomo tiene que revisar al final. Para los ingenieros, el aplicar sus conocimientos a la investigación astronómica es un desafío profesional poco convencional, pero también una oportunidad de acercarse a otras motivaciones que le entregan una gran satisfacción personal. En principio para mí era una señal a la que yo podía aplicar mis herramientas, pero obviamente la astronomía le da como un cariz fascinante. Además, que de muy chico yo con mi mamá íbamos a hacer observaciones como de astronomía aficionada. La motivación para hacer esta aplicación en astronomía es, en primer lugar, porque es fascinante. Yo creo que es algo que nos fascina a todos. No importa cuál sea tu profesión, uno siempre ha estado fascinado por las estrellas. En el caso mío particular, me lleva a mi padre, quien era un fanático aficionado de la astronomía, por lo tanto es una motivación muy arraigada en el fondo del alma de uno. La pasión por la ciencia es el motor de los grandes desafíos astronómicos del Chile del mañana y lo que mueve a nuestros investigadores a ampliar día a día las fronteras del conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!